Música Mira que bicharraco traigo Haz puerta, caliente No pesas Otro bicho que hay por aquí, este ya lo conoces Eva, ¿cambia la tonalidad de la pintura? No, tío, que es... ¡Es oscuro! Por un lado es de un color verde Y por otro es de otro color No lo sabía, tío, no había ni cuenta la última vez Lo viste de aquí, digo Esas son las que has sabido antes de Instagram Sí, estas son las Rock and Roller Que las quiero probar delante y detrás En la Wessel One MSC Tractor MSC Roller El casete ultraligero de MSC Y una cadena nueva, por si hace falta No sé si esta tija Va bien en esta bici Tipo que esto es 30.9 Y eso es Y eso no lo he leído en la bici Porque no lo he encontrado por ninguna parte Pero sospecho que es 31.6 O sea que no nos sirve Lo bueno de venir por aquí Por el garaje de Luis es que Tiene una cantidad de reliquias siempre aquí reparando Fijaros esta IT Industries de descenso Esto es una locura, tío Algún día pillaré una bicha de estas y me pegaré un torcazo Y ojo con esa Trek Que hace esta Trek aquí escondida y desmontada Pobrecita Le ha pasado una cosa a la violeta Se ha deformado, el tornillo se ve que se soltó, tenía juego Y después pegando la violeta y se la ha comido Que chula Tiene buena pinta Todo electrónico, suspensiones electrónicas Esto es pata negra total, ¿no? Completamente Trek fue de la que ya no existe De la de 100 milímetros de recorrido En 2015 Exactamente ¿Y esta bici de quién ha sido para acabar así? Emilio Vati ¿Qué dices, tío? Sí El mecánico es español de aquí Y a un compañero suyo se la ha vendido Emilio Vati Joder Llevar esa bici tiene que hacer que hagas comms o algo, ¿no? Guau Que te dé placer montar Pero no lleva nada personalizado suyo, ¿no? O sea, lo sabemos porque lo sabemos, pero no Lo que más resulta curioso es que no lleva ni número de serie Porque he tenido que enviar el número de serie a fábrica Y me han dicho, oye, que tiene número de serie Y he dicho, pues que no tiene, coño Que es de Emilio Y ahí han dicho, ya, vale O sea, no hay número de serie, pero como es de Emilio, pues tienes carta blanca Me la han pasado Poco a poco A darle caña, nos vemos unos días Chao Chao, chao Hoy es viernes Mi único día de descanso de entreno de semana Que además ha coincidido con el día de pillar el catarro Como podéis ver Aida no descansa nunca Ella sigue entrenando siempre Pero bueno, hoy nos vamos a dedicar a Lo más importante de este mundo que es Family time 24 horas Mira, mira, que viene Que viene a ver a la mami ¡Hola! Bueno, ¿qué te toca hoy de entreno? Eh... Pues lo que aguante Porque está bastante más fría que la semana pasada Así que mira, estoy Te veo al sol como un reptil, eh Estoy derritando Tres mil... Y algo Vale ¡Ay! La tía quiere venir, que es ¡Wow! Joder, si se lo comes Este es de rape El puré este lleva rape Pues dale, tres mil metros y mañana salimos en bici Eso te iba a preguntar, ¿salimos juntos? Bueno, mañana me toca mountain bike trial, Eras Y bueno, pero ¿y luego no puedes coger la bici? Sí, o la apañamos un tramo contigo o algo así Hablamos Ah, vale, eso Hombre, me encantaría que vienes a hacer unas trialeras Pero no hay manera de convencerte para hacer montaña Bueno, hacemos una hora y media juntos, no te puedes quejar, mi amor Vale, vale Mucha gente que no lo puede decir Disfruta de la bajada Vamos, podéis Voy a dejar la caña Y ahora empieza la acción de verdad Pues aquí estoy A mil metros de altura Dispuesto a pillar Esta trialera de bajada de enduro land Que es Extremadamente técnica Hasta ahora Solo la he hecho con bicicletas de doble suspensión De all mountain o de enduro Y hoy pues Vengo aquí Con esta rígida Que tanto me quiero La caña nextit Quiero aprovechar esta bajada Para defender dos puntos Que creo que una bicicleta rígida Siempre va a estar por encima De una bicicleta de doble suspensión Uno es un punto técnico Y el otro es un punto mecánico Vamos allá Que me enfrío Wow Es muy probable que la cámara Convirtiendo con su estabilización Esta trialera En algo que Visto desde el otro lado de la pantalla Sea muy fácil de hacer Pero os aseguro que la inclinación Y el terreno suelto Wow Y por aquí viene El primer punto que quería comentar con vosotros Sobre las rígidas versus dobles Un momento que salgo esto Wow En mi opinión Las bicicletas rígidas Son Las que realmente te enseñan El mountain bike De verdad ¿Por qué? Porque no te corrigen constantemente Tu trazada Todo A nivel técnico Depende De ti El hecho de que el triángulo trasero No tenga amortiguación Implica Que tengas que ir con mil ojos En donde metes la rueda delantera Y como juegas con tu cadera Para mover la rueda trasera Y eso hace que en momentos En los que el biker No tiene mucha experiencia Porque está empezando Porque es joven Pues hace que realmente Aprenda a dominar la bicicleta Y tenga destreza sobre ella Las bicicletas dobles Hacen que no te tengas que preocupar De todos estos aspectos Y te permiten salvar Entre comillas muchas situaciones Que con una rígida Acabarían en caída Y señores Yo creo que Como tantas otras cosas de la vida Solo se aprende Cuando uno se cae Y Realmente cuando tocas una doble Es como el lado oscuro de la fuerza No hay vuelta atrás Y bueno Esa es mi obsesión siempre De intentar mantener Una rígida en el garaje Para poder ir Trabajando toda esa destreza Porque si no Poco a poco con el tiempo La doble te va mal educando No hay Resistencia muscular Que llevo 12 minutos de bajada La mierda Una rascada Ya esta para arriba y curarla para que no se quede cicatriz como esta esta caída ha sido sin duda culpa mía venía ya frito de brazos y de piernas de aguantar la posición me hace falta trabajar más gimnasio y más trialeras de este tipo así largas pero de todo lo malo siempre se aprende como he dicho antes y en este caso voy a sacar una deducción técnica de una bicicleta que creía que no era capaz de hacer esto fijaos como se ha quedado la XCIT con el manillar completamente girado y es que esto es algo que en teoría las Canyon no les debería pasar porque vienen preparadas con un tope aquí esto que veis aquí para que el manillar precisamente no pueda hacer este giro gracias al tope porque si no la maneta de freno puede dañar el carbono de la barra superior lo que pasa es que el talegazo ha sido tal que la pieza que hace de tope en la dirección se ha movido y ahora lo que me está haciendo tope es hacia la derecha ahora mismo la bicicleta no puede girar hacia la derecha vale bueno parece que la solución ha sido manual simplemente haciendo fuerza pero claro no me inspira mucha confianza este tope que debería hacer de protector ahora mismo algo debe estar flojo bueno bueno joder, puto cansancio de musculo joder, estoy verde, verde en estas trialeras me voy a tocar ponerme a tono estos días que triste, porque es que es por tocar el freno de delante porque ya voy sin fuerzas y lo toco en exceso quizá me he pasado metiéndome por enduro blanco en esta bicha debería haber venido con la doble está claro que hoy no es mi día así que he decidido abortar las otras dos trialeras que me quedaban y volver a casa por carretera los datos de peso que voy a dar ahora mismo son a grosso modo, no os lo toméis al dedillo lo que quiero es transmitir una idea global en mi opinión las bicicletas rígidas como esta están bien balanceadas la parte delantera versus la parte trasera a nivel de peso ¿por qué? pues básicamente porque tenemos rueda delante, rueda detrás que más o menos quedan balanceadas a nivel de peso y luego pues todo lo que es manillar, potencia, manetas y demás queda más o menos equilibrado con el tema de tijas, sillín y la parte delantera de la transmisión eje pedalier y todo eso y luego pues la horquilla que suele pesar entre un kilo y poco en tope de gama y un kilo y largo en gama media, gama baja pues queda compensado con todo el tema de la transmisión trasera y esto en circunstancias de carrera muy específicas como puede ser una subida muy pepino con mucha pendiente poco técnica en una pista hace que la bicicleta tenga una reactividad brutal subiendo en el caso de las dobles se añade un amortiguador ya sea en esta parte de aquí o en vertical en esta parte de aquí y eso hace que la bicicleta quede completamente desequilibrada a nivel de peso siendo mucho más pesada todo el tren trasero de la bicicleta ¿qué diréis? sí, pero si una doble la bloqueas es completamente rígida ya, pero el peso del amortiguador y de todas las bieletas y demás no lo acabas de quitar y eso hace que en el momento que uno se levanta de la bicicleta y menea el manillar de lado a lado no sea tan ágil en ese tipo de subidas tan específicas que en una carrera te pueden dar mucha distancia de ventaja en resumen está claro que las rígidas hace tiempo que han perdido las batallas contra las dobles ya son muy ligeras ya permiten subir por terreno muy técnico con mucha más tracción en la rueda trasera que estas rígidas y por supuesto bajando son un diablo y los tiempos mejoran una barbaridad pero siempre defenderé esos puntitos en donde creo que las rígidas todavía tienen algo de ventaja al menos hasta que empiece a subirme en la OID y todas estas ideas se borran de mi cabeza no sé, en cualquier caso os lo comentaré por aquí todas mis impresiones no sé, ¿hay alguien por ahí que defienda las rígidas tanto como yo? por favor, que lo deje en comentarios que a veces creo que soy el único en el mundo que está enamorado de ellas sed muy felices chicos y no os caigáis mucho chao, chao